Ringo Lindo cariñito, te quiero solo a ti Lejos de tus ojos no puedo vivir Lindo cariñito, te quiero solo a ti Lejos de tus ojos no puedo vivir Si pienso olvidarte, te amo mucho más Tu imagen me sigue por donde yo voy Si pienso olvidarte, te amo mucho más Tu imagen me sigue por donde yo voy Si pienso olvidarte, te amo mucho más Tu imagen me sigue por donde yo voy Si la muerte ingrata me quiere llevar Y ya no palpite mi corazón Si la muerte ingrata me quiere llevar Y ya no palpite mi corazón No olvides mi vida que nadie te amará Con amor tan puro como te amo yo No olvides mi vida que nadie te amará Con amor tan puro como te amo yo No olvides mi vida que nadie te amará Si la muerte ingrata me quiere llevar Y ya no palpite mi corazón Si la muerte ingrata me quiere llevar Y ya no palpite mi corazón No olvides mi vida que nadie te amará No olvides mi vida que nadie te amará Con amor tan puro como te amo yo No olvides mi vida que nadie te amará No olvides mi vida que nadie te amará No olvides mi vida que nadie te amará